Coalaque es un distrito que ofrece a sus visitantes increíbles paisajes y lugares para el deleite de los ojos y nuestra meta es llegar ahí para acompañarlos a celebrar su aniversario Para llegar a Coalaque partimos desde Arequipa en dirección a Moquegua donde nos espera un recorrido de 3 horas que corresponden a 107 kilómetros aproximadamente En el camino se aprecian los valles que componen los paisajes de Moquegua hasta llegar a nuestro destino En la zona existen diferentes corrientes subterráneas con agua que al pasar por las altas temperaturas del interior de la tierra alcanzan desde los 70 hasta los 90 grados centígrados Chorros de agua de esa temperatura brotan del cerro Su sabor es salobre por las sales minerales como el cloruro de sodio, magnesio y hierro Los habitantes de la zona usan esta fuente de agua convenientemente y así aprovechar sus beneficios Las pozas de agua se encuentran temperadas y reposar en sus aguas es muy bueno para las personas con problemas en la piel, reumáticos y también para aliviar el estrés de todo aquello que nos tiene inquietos porque visitar este lugar natural es la mejor manera de vacacionar y hacer turismo puesto que podemos encontrar lugares recreacionales para pasar el tiempo y darse un buen descanso En el fondo de las piscinas artesanales alberga barro medicinal o barro negro que también es utilizado en tratamientos por los turistas y pobladores de Coalaque En los alrededores la flora es abundante Se pueden encontrar ejemplares como pasto natural yoques cantutas y animales que contrastan el ambiente Desde el pueblo huangallo hasta o mate Se oyen serenatas en tu honor Siguiendo la ruta de las aguas termales llegamos a una zona misteriosa y empezamos a respirar estragos de aire antiguo La aventura nos lleva a conocer petroglifos dejados por antiguos moradores de la zona Estos grabados en piedra representan escenas en las que antiguas civilizaciones de Coalaque realizaban sus actividades para sobrevivir Interesantes dibujos que son parte de nuestra aventura Con cariño a mi tierra le canto yo Con tus huertos de sabrosos frutales Sus baños de agua Parte de las actividades cotidianas en Coalaque es la crianza de su ganado donde echamos un vistazo a las vacas y toros del lugar Por las calles del pueblo de Coalaque inician con el paseo a la bandera Las autoridades municipales muestran a toda la población la blanquirroja Tenemos gran diversidad de paisajes tradiciones cultura en toda la provincia Hoy aquí en Coalaque festejando este 63 aniversario un abrazo un saludo a toda su población y sus autoridades principalmente Cumpliendo 63 años de creación política En el desfile se hacen presentes instituciones educativas así como entidades para el desarrollo del distrito a vista de toda la concurrencia que salen de sus casas para participar por el homenaje a su hogar Sí, nosotros tenemos grandes bondades aquí dentro de nuestro distrito tenemos pelo que es el primer el primer sitio que tenemos ahí en lo que está en la parte del lugar También tenemos lo que es petrolífricos en la Pampa de Olores Serán bien acogidos aquí para que conozcan todo lo que es tanto frutícula como también lo que es los baños termales Más tarde se desarrolla un concurso de antorchas que reta a la creatividad de los niños diferentes enfoques de luz papel y materiales que usan para la creación de las mismas algunos con enfoques religiosos y otros haciendo homenaje a Coalaque Después del divertido y reñido concurso se ofrece un espectáculo musical para que todo el mundo deje de lado las preocupaciones y se dedique a disfrutar celebrando los 63 años que el maravilloso distrito de Coalaque está cumpliendo El chile de error es un espectáculo del mundo de la creación y se dedique el mundo de la creación y se dedique a lo mejor de la creación Gracias por ver el video.